¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, necesito ayuda! Esa niña y el perro necesitan ayuda. Señor, tenemos una entrevista de trabajo a la que llegar pronto. Apúrese, por favor. Pero ustedes no son veterinarias. Tienen que ayudarle a esa niña. ¡Quítate, niña, si no te vamos a llegar tarde! Oiga, ¿qué hace? ¡No! ¿Somos o no son veterinarias? Pues sí, pero no trabajamos gratis, así que apúrese. Mueve el auto. Mi perrito necesita ayuda, por favor. No, esto no está bien. Yo sí voy a ayudar a esa niña. ¡Ayuda! ¿Qué tiene tu perro? ¿Está bien? No, se comió chocolate. ¿Eh? ¡Cuidado! ¡Mi auto! ¡Esperen! No sé cómo les dio el corazón para dejarnos así. Qué decepción, papá. Creo que esto no va a funcionar. ¡Mira, papá! ¡Una chica más! Esto no me puede estar pasando a mí. ¿Ok? Sí, por favor, estoy haciendo coqui. Intentémoslo una vez más. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Hola, nena, ¿qué le pasa a tu perrito? Se come un chocolate 17 muy mal. ¿Qué? No puede ser, eso es muy malo para los perros. Es peligroso. ¡Ay, no! Creo que está intoxicado. Tienes que llevarlo rápido a la veterinaria. Eso queríamos hacer, pero no tenemos dinero. Además, hace un momento nos asaltaron y no tenemos cómo llegar. ¿Qué? No puede ser. Yo no creo que... Yo solo tengo estas monedas, pero necesito llegar a mi entrevista de trabajo. Pero, ¿saben qué? No importa. Ten. Tienen que agarrar un taxi y ir a la veterinaria. Muy importante que lo lleven a la veterinaria, ¿sí? Sí, gracias. Gracias, de verdad, pero... No sabemos cómo llegar. Ya sé, usted podría ir con mi hija y yo después llego en su bicicleta. No, ¿cómo cree? ¿Por qué no mejor nos vamos los tres en un taxi? No, no se puede. Por lo general los taxis no tienen el acople para poner bicicletas. Y no la voy a dejar aquí tirada. Yo llego después, de verdad, se lo prometo. Por favor. Está bien, está bien, ¿sí? Tenga, le doy estas monedas. No es mucho, pero para que tenga para el camino. Gracias. Tenemos que irnos rápido a la veterinaria y tomar un taxi. Sí, sí, está bien. No te preocupes, todo va a estar bien. Vamos. ¡Taxi! ¡Taxi, corre, corre! Por fin alguien diferente. ¡Buenos días! ¿Venimos a dar la prueba para quedar como veterinarias aquí? Buenos días, pero a mí me comunicaron que eran tres chicas. Ah, sí, lo que pasa es que la otra chica no va a poder venir. Yo creo que no le interesaba mucho el trabajo porque no está aquí. Sí, si no ha llegado seguro es porque no le interesa mucho, ¿verdad? Entiendo. Bueno, me acaban de comunicar que necesitamos justamente dos vacantes de veterinaria en nuestra clínica. Listo, muchas gracias. Entonces estamos preparados. Qué pena por ella, pero qué bien por nosotras, ¿no? Bueno, entonces déjenme avisarle al doctor que ya están aquí para que procedan a ver su prueba, ¿sí? Por favor, necesitamos ayuda. El perrito está intoxicado y necesitamos que le atendan de urgencia. Sí, déjenme revisarlo, por favor. Sí, tenemos que ir urgentemente a revisión. ¿Pueden entrar con ustedes, por favor? Sí, claro. Vamos, acompáñame. ¿Y ustedes? Habíamos quedado en que íbamos a llegar juntas a esta entrevista. Me sentí muy traicionada. Por favor, deje el drama. Acepta que no llegaste a tiempo y ya. Y sí, y para que sepas, aquí hay dos puestos de trabajo y ya los tenemos nosotras, así que tú no tienes ninguna oportunidad aquí. ¿Qué? Pero... ¿tan rápido les tomaron la prueba? Sí, tan rápido. Ya no tienes nada que hacer aquí, ya te puedes ir. ¿Pero por qué lo hicieron? Sabían que yo necesitaba el trabajo, que lo necesitaba porque tengo a mi abuelita enferma y sus medicamentos son muy, muy costosos y tengo que comprarlos para poder seguir el tratamiento de ella. Ay, qué pena. Pero para la próxima se más astuta. Sí, qué pena, ya te puedes ir. Adiós. Chicas, acabo de llamar al doctor y me dijo que acaba de sufrir un robo, por lo tanto va a tardar un poco, pero el perrito que acaba de llegar está muy grave y necesitamos ayuda. Hay que ponerle un catéter intravenoso, pero no está muy tranquilo como para poderlo llevar a cabo. ¿Será que alguna de ustedes me puede ayudar? Eh, a ver, yo todavía no estoy trabajando aquí. Nadie me ha confirmado si me quedo con el puesto o no. ¿Y usted, señorita? Yo tampoco he firmado ningún contrato y además eso de poner catéter como que a mí no me va muy bien. Ay, no, ¿y ahora qué voy a hacer con el perrito? Yo, yo puedo hacerlo. Pero usted tampoco trabaja aquí. No, pero quiero ayudar. Además eso es lo que menos importa. ¿Está completamente segura? Sí, claro. Ay, está bien, por favor, acompáñeme. Adiós. Hola. Doctora, por favor, ayúdeme. No quiero que se vaya. ¿Cómo te llamas? Lucía. A ver. Tienes que tranquilizarte, respirar y tratar de calmarte porque todos tus sentimientos y emociones la absorbe el perrito. Entonces así no se va a dejar ayudar. Sí, perdón. Es que él es mi compañero. Mi hijo. Lo entiendo, de verdad. Yo tenía uno muy parecido a este. ¿En serio? Sí. Sí, era muy hermoso, pero tienes que tener cuidado porque son muy, muy traviesos. Sí, yo me siento culpable por no haberme dado cuenta de que se comía un chocolate entero. No tienes por qué sentirte culpable. Los accidentes pasan y todo va a estar bien. ¿Cómo lo ve, doctora? Bueno, ahora lo estamos sometiendo a fluidos intravenosos para que pueda agotar muchísimo más rápido la teobromina de su sistema. Así la va a agotar por la orina. Muchas gracias, doctora. Te dije que él iba a estar muy bien. Además, no tienes por qué agradecerme. Yo amo los animales y ser veterinaria me apasiona. Yo cuando era niña siempre quise ser veterinaria y no me gusta que los animalitos sufran. Pero de tu entrevista de trabajo... Bueno, mi entrevista de trabajo era aquí. Y solo había dos vacantes. Y como mis compañeras llegaron antes que yo, ellas se quedaron con el trabajo. Ya no puedo hacer nada, pero no importa. Lo que importa es que tu perrito esté bien. Siento mucho hacerte perder tu entrevista. Juro que te lo pagaré algún día. No, no te preocupes. Yo hago esto con muchísimo amor. Además, algún día sueño con tener un albergue de perritos y poder ayudar a muchísimos más. Estás veniendo de tu parte. Sí. Bueno, ya tiene el catéter. Está muchísimo más tranquilo. Te dije, cuando su dueña está tranquila, él también. ¿Quisieres hacer algún día tan bueno veterinaria como tú? Gracias. Pero ahora necesito un empleo, ya que es muy difícil que te dé un empleo específicamente como veterinaria. Entonces, quiero un trabajo porque tengo a mi abuelita enferma y dejo que comprar todos sus medicamentos. Un trabajo de lo que sea, no me importa. Yo creo que ya terminé todo lo que se me solicitó, entonces tengo que irme. Cuidado. Muchas gracias. Chao. Ay, cuénteme, ¿puedo lograrlo? Sí, no fue tan complicado. Ay, qué bueno tenerla aquí, de verdad. Mil gracias por ayudarnos. Hice un excelente trabajo. Me encantaría tener una compañera como usted. Creo que eso no va a pasar. Llegué muy tarde, mis compañeras me abandonaron y tuve que venirme en mi bici. Además, encontré al perrito y todo se complicó. Lo siento muchísimo. Pero gracias por la confianza. Ay, de verdad que muchas gracias a usted. Golpes, sí, la molesté. Qué bueno que logré llegar a tiempo. Lo siento, tu bicicleta no es muy rápida, pero al menos logré llegar para entregártela. ¿Cómo está todo? El perrito está estable y todo va a estar bien. Qué bueno, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por traerme mi bicicleta. Ahora yo tengo que retirarme. Tengo que ir a buscar un trabajo y aquí ya no hay más vacantes. Eh, no, espera. Hay algo que tengo que decirte a ti y a ellas. ¿Ese no es el tipo de taxista? Sí, si viene por el auto, allá afuera está. Listo, no hice nada. No, no es por eso. Pero primero empezaré por ti. Desde hoy vas a trabajar en este local. ¿Qué? ¿Qué? Así, como lo escuchaste. ¿Ese tipo está loco o qué? Eh, yo, yo, yo no puedo. Yo llegué tarde, no, no hice el examen, la prueba que tenía que pasar, ¿no? No se preocupen por eso. Mi hija ya les tomó la prueba. Amor. ¿Qué? O sea, que una mocosa no está tomando una prueba a nosotros. O sea, qué falta de seriedad de este lugar. A ver, no, no, no. Llamemos a la secretaria porque esto tiene que ser una broma o algo. Yo no tengo tiempo para estas cosas. Me presento. Mi nombre es Nicolás Espinosa y yo soy el dueño de esta veterinaria. Así que yo decido cómo se toman las pruebas aquí. Ay, pero hubiera empezado por ahí. Niña, ¿dónde está tu perrito? Yo te lo cuido. No te preocupes por el perrito. Él está muy bien. Lo único que estaba era deshidratado por lo que estábamos esperando allá afuera. Pero ahora ya está perfectamente. Ay, qué alivio. Sí. Realmente todo fue una prueba para determinar quién podía trabajar aquí. Porque queremos personas con vocación, como tú. Y por eso y por muchas cosas más, tú tienes el puesto de trabajo. ¿En serio? No lo puedo creer. Muchísimas gracias. Necesitaba el trabajo. Mi abuelo se va a poner muy feliz. Ah, y respecto a eso, realmente nos enteramos porque tengo cámaras de seguridad y tiene micrófonos. Y no te preocupes. Nosotros nos vamos a hacer cargo de todo el tratamiento y vamos a estar pendientes de que alguien esté vigilando ese proceso. Tranquila. Gracias. No sé cómo agradecerle. Muchas gracias. No soportas tu humillación, amiga. Vámonos aquí. Ey, esperen. Si se van a ir, no se pueden ir en mi vehículo. Si no quieren tener problemas legales. Bueno, Luisa, bienvenida a nuestra clínica veterinaria. Ya eres parte del equipo. Gracias. Siento muchísima emoción. Todavía no lo puedo creer. No, realmente te lo mereces. Nunca cambies tu esencia y ese buen corazón que tienes. ¿Por qué se está poniendo un poco problemático? Amor. Bueno, vamos a que conozcas las instalaciones. ¿Vamos? ¿Sí? Vamos.